...vivo con María Celeste. Durante un rally en Perú, un piloto perdió el control de su carro y van a ver cómo sale volando, literalmente. Aquí tienen las imágenes. En un momento dado, sabemos que este vehículo le pasó sobre la cabeza a un banderillero. Es una imagen increíble. Sabemos que el muchacho que terminó envuelto en una nube de tierra, increíblemente resultó ileso. Ahí lo ven en cámara lenta. Se ve el insólito giro que da el carro sobre un montículo que lo desvía, evitando que aplaste al muchacho. Imágenes que nos llegan desde Perú.